Germán José Espinosa Cepeda, de 25 años de edad, su cuerpo aún permanece aquí en los fríos depósitos de la morgue del Ministerio Público. También se encuentran aquí el cuerpo, los restos mortales de esta joven que lamentablemente fue encontrada muerta en el sector del anillo periférico, ahí muy cerca de la Villa Navideña, Alejandra Vázquez López, de unos 17 años de edad. Alejandra Vázquez López, de unos 17 años de edad, ella era residente en la colonia Rodríguez de Comayagüela, esto queda en el sector de la Villadela. Recibió una llamada telefónica según la información preliminar que se ha proporcionado la noche del 31 de diciembre, donde se le invitaba a una fiesta con unos amigos, ya este día lamentablemente ha sido encontrado su cuerpo sin vida, ahí a la orilla del anillo periférico. Alejandra Vázquez López, de 17 años de edad, ya en unos minutos su cuerpo va a ser retirado de aquí de la morgue del Ministerio Público. Una enorme cantidad...